¡Suscríbete al canal! Irán siempre conquistando sus laureles con amor Pues son jóvenes de ardiente corazón En la cancha no tienen rivales Derrochando pujas al tesón Siempre jugando en su puerto y en el pote su ideal Saben siempre perder o ganar Tricolor En tu sendero siempre hay sol Que iluminan toda la vida Del deporte y la emoción Tricolor Tu nombre en lo alto siempre está Porque siempre defendemos los colores De tu emblema sin igual Bajo el cielo bendito de Paine Y en sus campos se ha gesto esplendor En la fuerza y entusiasmo de sus hombres en la acción Vibra el alma del criollo tricolor Cuando adverso el destino se torna En su alma no anida el rencor Esperando optimista que un futuro promisor De a sus huestes el ansiado galardón Tricolor Tricolor En tu sendero siempre hay sol Que iluminan toda la vida Del deporte y la emoción Tricolor Tu nombre en lo alto siempre está Porque siempre defendemos los colores De tu emblema sin igual ¡Suscríbete al canal!